Hoy ha viajado la selección española, bueno, la selección, ¿cuántos jugadores de la selección han viajado a España? Eran 26 los convocados, ¿cuántos han vuelto? Hola Juan, hola Julio, Doha. Hola Jose, ¿qué tal? Buenas noches. Pues han vuelto 14 de 26 y hemos preguntado, oye, ¿por qué han vuelto 14 y no todos? Algo que nos había extrañado muchísimo en un día tan malo para la selección que no hubiesen hecho piña. La explicación ha sido que había familiares de futbolistas que estaban aquí, han aprovechado a sus futbolistas para quedarse aquí en Doha, otros directamente se han ido de vacaciones y esa ha sido la explicación. Han vuelto, insistimos, 14 futbolistas a Madrid, Josep. 14 y 12 que se han quedado en Doha, en fin, por la zona, aprovechando que estaba la familia allí. ¿Qué pena, Iñaki? ¿Por qué? ¿Te parece poco serio esto? Que si hubieran ganado hubieran venido todos. Si hubieran ganado la final del Mundial hubieran venido todos. Han anticipado las vacaciones, ¿no? No, bueno, si yo... Han anticipado las vacaciones. No quiero dejarles sin vacaciones porque tienen derecho a sus vacaciones. Pero en un día tan señalado como hoy, tienen que viajar todos aquí, que tienen la familia allí, pues por el dinero que les ha costado llevar a la familia, perfectamente podrían venir y volver. Por mostrar la unidad del equipo en momentos difíciles. Fernando, ¿te ha gustado esto? A ver, yo comparto en parte lo que dice Iñaki. Yo creo que hubiese sido más correcto que viniesen todos. Puesto que, bueno, ha sido una decepción tremenda la que ha sufrido, supongo que ellos los primeros, y también en España toda la afición, ¿no? Y que la gran... Ganamos si vuelven todos. No, no, ganar no ganamos nada, pero sí por lo menos ganamos seriedad. La seriedad que no ha habido en el campo. ¿La seriedad que no ha habido en el campo? Entre otras cosas. Pues yo creo que esa seriedad es la que por lo menos merecemos, o merece en este caso, la afición española. La seriedad que no ha habido en el campo, entre otras cosas, dices. Sí. Entonces yo creo que esto le da seriedad a una concentración, a un equipo, a un país. Entonces yo creo que eso es de seriedad, ¿no? ¿En qué no ha habido seriedad? No, no, pues la seriedad que no ha habido en muchos momentos es que durante una concentración se tiene que estar más pendiente de lo que uno tiene que hacer, que es jugar el partido, entrenarse, descansar, no estar a lo mejor disfrutando de maravillosos restaurantes que hay en Doha, los cuales hemos visto, los hemos visto creo prácticamente todos en las redes sociales de los futbolistas, y eso al final hace que parezca que no se le han tomado demasiado en serio. O sea que los jugadores de la selección en el estado de turismo. A ver, yo he visto a muchos con sus familiares en la playa, en parques de atracciones, en restaurantes, y lógicamente pues si uno está concentrado, está concentrado, entiendo yo. Es que, es que, Pereiro, de acuerdo, ¿no? Totalmente, lo firmo. Y te lo dice uno que estuvo, estaba un mes sin ver a la familia, concentrado. Cuando corres una carrera de tres semanas, estás tres semanas y estás concentrado 24 horas. Pereiro, pero estamos lanzando el mensaje de que la selección ha sido un cachondeo. Fernando decía... Estaban de restaurantes, de turismo en parques de atracciones, que la familia estaba cerca y salían a ver a la familia. Claro, que se iban en los días libres. Estamos, bueno, días libres. Pero Fernando dice... Pero, 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 pero... Supongo que se iban en los días libres. Pero supongo que se iban en los días libres. Pero supongo que se iban en los días libres. Pero que lo han hecho todas las elecciones. Y yo añado profesionalidad. Uno, uno además de lo que hace, tiene que mostrarlo. Y evidentemente cuando las cosas no funcionan, porque esto siempre, toda la vida fue así. Si España gana el mundial, y están cenando aquí, están allá, están en la plaga, no pasa absolutamente nada. El problema es que cuando no te salen bien las cosas, das recursos para decir... Pero es que ellos no creían que les harían mal las cosas. ¿Cómo? O sea, no han hecho autocrítica, ni ayer la hicieron. Por eso mismo. Que van por el camino. Con lo cual, nunca han pensado que había que hacer autocrítica. Nunca lo han pensado. Han sacado cosas positivas. Han pensado que la prensa, al tener una campaña contra ellos, piensan que con Alemania estuvieron bien. Piensan que con Japón fueron... Han tenido mala suerte. Han tenido mala suerte. Mala suerte luego. Que el campo estaba mal, que el árbitro, que eran 12 en el equipo rival. Eso. ¿Cómo puede? Yo sinceramente, yo sinceramente... Ellos no han vendido. ¿Cómo puede Ferrar? No tienen la sensación, Pereiro, de que lo han hecho mal. ¿Cómo la tienen? Pero yo, si ellos no tienen ese rollo, pues yo te puedo decir que yo desde fuera sí que puedo sentir que no han sido profesionales al 100%. O por lo menos me han mostrado que han sido profesionales. Y como las cosas no han salido bien, yo tengo argumentos para decir que no han sido profesionales. Si llegan bien, sería ventajista por mi parte callarme y decir aplaudo a la selección por ser campeona del... Pedro, Pedro Pablo. No, no. Esto para mí forma parte del propósito absoluto que ha sido este Mundial. Esto para mí ha sido una gran farsa desde la lista de Luis Enrique hasta hoy. Lo de hoy no volver todos es una burla a la afición. Hoy la afición está de luto. Ayer estaba ya de luto. Hoy la afición está triste. Con la lágrima todavía y de pronto te enteras que 14 de los... 14, ¿no? 14 se han quedado de vacaciones allí. No, 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 no. Usted va a una misión y vuelve de la misión. Eso es. Usted va a una misión y vuelve de la misión. Pase lo que pase, gane o pierda, vuelve de la misión. Lo que no me quedo allí ya es, ya que estoy aquí y aquí se está fenomenal, me quedo de vacaciones con mi familia. Pero usted que ha ido allí. A gastos pagos. A usted que ha ido allí. Entonces, yo creo que ha sido la última burla de una farsa que ha sido este Mundial por parte de España. Me parece lamentable, lamentable lo que hemos visto hoy en el aeropuerto, luego lo veremos supongo con más detalle, lamentable. Y lo que dice Fernando, absolutamente. O sea, hemos estado en streamer, patinetes, bicicletas, con el restaurante este de la sal, que tira la sal, tal. ¿Pero esto qué es? Como dice Pereiro, pero se escucha, cualquiera que ha ido a un Mundial como nosotros, de periodistas, hemos visto la concentración monacal que tenían los futbolistas. ¿En alguno? ¿En alguno? ¿En alguno? No, Pedro Pablo. Monacal. Ni una cosa ni otra. Escucha, monacal. ¿Daba tan buenos resultados ser monacal? No, bueno, no. Pedro. Escucha, lo que no puedes hacer es que te creas el guapo del Mundial, porque ha ganado 7-0 a Costa Rica, y ahora voy, y al día siguiente me voy de cena y de risas y de no sé qué, y me voy con la bicicleta a no sé dónde. O sea, un poco de seriedad, que estamos en un Mundial, un poquito de seriedad. Gracias. 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 Gracias.